Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de Classroom en el que vamos a ver el apartado personas, donde podrás gestionar qué miembros pertenecen a la clase, añadir profesores, alumnos y alumnas y crear grupos. Para ello vamos a nuestra clase de prueba, que era la de música de quinto y accedemos al apartado personas. Como siempre voy a cerrar el menú principal para tener más espacio y comenzamos. Como podemos ver tenemos dos apartados, el apartado de profesores y el apartado de alumnos. Comenzamos con el apartado de profesores. Como podéis ver, el que aparece aquí es mi nombre porque soy el que ha creado la clase y soy el titular de esta clase, la de música de quinto. Y además yo puedo añadir a otros colaboradores, otros profesores colaboradores. Para eso le doy a invitar a profesores, el botón de invitar a profesores y tan solo tendré que escribir su correo electrónico. Como nos dice aquí abajo, los profesores que añadas podrán hacer lo mismo que tú, salvo eliminar la clase. Yo voy a añadir a un profesor por medio de su correo electrónico y le voy a dar a invitada. Como podéis apreciar, ya aparece en la lista de profesores, pero aparece con el nombre un poquito más oscuro. Esto significa que le ha llegado la invitación, pero primero la tiene que aceptar para pertenecer a esta clase. Al profesor le ha llegado un correo electrónico donde podrá unirse a la clase, pero también si accedemos al panel de Classroom del profesor nos saldrá la invitación, es decir, nos saldrá la clase nuestra y nuestra invitación que podrá rechazar o aceptar. Le vamos a dar a aceptar y ya estará en nuestra clase. Si vamos a personas, recordamos que estamos en el perfil del profesor invitado, vemos que ya pertenece a esta clase. Ahora el profesor desde aquí podrá desapuntarse de la clase o al profesor titular, en este caso soy yo, podrá enviarle un correo electrónico. Pero vamos a mi perfil. Ya estoy de nuevo con mi cuenta y al actualizar la página, vemos que el profesor invitado ya no aparece en nombre como sombreado ni pone la palabra de invitado, lo cual quiere decir que ya pertenece a esta clase. Y ahora, ¿qué opciones tengo con este profesor? Ahora tengo alguna opción más. Podría enviarle un correo electrónico, lo podría quitar, pero además podría hacerlo propietario de la clase. Esto como consecuencia tiene que yo perdería la propiedad de la clase. Pasamos ahora al apartado de alumnos y como novedad vemos que tenemos alumnos y grupos. Ahora, aparte de tener nuestros alumnos matriculados, podremos crear grupos de alumnos. Pero primero vamos a ver cómo invitar o cómo matricular a nuestros alumnos. Para ello, pinchamos en alumnos y vamos a ver tres formas de hacerlo. La primera de ellas ya la conocemos, que es a través del código de clase. Lo podemos encontrar o bien en la página tablón o bien en ajustes de clase. Donde pone códigos de invitación, pues aquí tenemos el código de clase, que lo podemos mostrar en pantalla. La segunda opción es a través del enlace de invitación. Lo podemos copiar, ir a Gmail y enviarles un correo electrónico a todos nuestros alumnos para que se unan a la clase automáticamente. Cerramos los ajustes de clase. Y la tercera opción es a través de una invitación. Lo podemos hacer o bien desde el botón de aquí abajo de invitar alumnos o en este botón, que es lo mismo. Cuando le damos a invitar alumnos, nos aparece también el enlace para una invitación, para enviarlo por correo electrónico o podemos añadir uno a uno nuestros alumnos por medio de su correo electrónico, pero también tenemos la fórmula de hacerlo todos al mismo tiempo. Para ello, es necesario tener una lista de los correos electrónicos de nuestros alumnos. Bien sea en un documento de texto, en un documento de Word, los correos electrónicos separados por comas o en un documento de Excel también nos va a entrar. Yo lo tengo en un documento de Excel. Como vemos aquí, tengo todos los correos de los alumnos de mi clase. Los selecciono, los voy a copiar y ahora le voy a dar a pegar. Como podemos ver, se nos han añadido todos los correos de nuestros alumnos de la clase de golpe. Ahora tan solamente tendríamos que darle a invitar. Pues bien, al igual que pasaba con los profesores, aparecen sombreados porque están invitados pero todavía no han aceptado entrar en nuestra clase. Para ver qué acciones puedo hacer con nuestros alumnos, voy a cambiar de clase puesto que tengo una en la que los tengo matriculados del año pasado. Voy a la página de personas y como podemos ver aquí hay tres profesores y una serie de alumnos que ya han aceptado entrar en esta clase. ¿Qué acciones puedo hacer con estos alumnos tanto individualmente como con todos a la vez? Los selecciono, le doy al botón de acciones y les puedo enviar un correo electrónico a todos a la vez, los puedo quitar o los puedo silenciar. Nos saldrá un mensaje con la pregunta silenciar a los 22 alumnos y le vamos a decir silenciar. ¿Qué significa silenciar? Pues se refiere a que los alumnos no podrán publicar en el tablón, no podrán escribir ni contestar a las publicaciones del tablón. Pasamos ahora a grupos. ¿Y qué significan los grupos? Pues como su nombre indica son grupos específicos con diversos fines, como por ejemplo para crear tareas exclusivas para un grupo de alumnos, para crear actividades colaborativas o para asignar actividades a un conjunto de alumnos que lo necesiten por alguna razón en concreto. Para ello vamos a crear un grupo, por ejemplo tenemos el grupo 1 pero ahora vamos a crear el grupo 2. Tan solo tenemos que ponerle el nombre y decirle qué alumnos van a pertenecer a ese grupo. Los marcamos y le damos a crear. Una vez creado los grupos, si lo queremos eliminar, tan solo debemos marcarlo, darle acciones y eliminar. El mensaje que nos aparece nos advierte que al eliminar los grupos no se quitan las tareas programadas o guardadas como borrador. Le damos a eliminar y desaparece el grupo. Si quisiéramos editar el grupo para añadir o quitar algún alumno, tan solo debemos darle a los puntitos y editar el grupo. Nos llevaría a la misma ventana donde hemos creado el grupo y lo podríamos editar. Le damos a guardar y ya está cambiado este grupo 2. Para terminar pasamos a la pestaña de alumnos y vemos que entre las opciones de cada alumno individualmente tenemos la de enviar un correo a un alumno, la de quitarlo de la clase o la de dejar de silenciar en este caso porque está silenciado. Si no estuviese silenciado, pondría silenciar. Por último, si quisiéramos invitar a los padres a la clase, tan solo tendríamos que darle al botón de invitar a padres, escribir su correo electrónico e invitar para que puedan ver el trabajo de sus hijos en Classroom. Para ello también será necesario habilitar el acceso para padres, madres o tutores. Tan solo debemos seleccionar si lo queremos incluir en todas las clases o en esta solo y darle al botón de habilitar. Yo en este caso lo voy a cancelar y con esto concluyo el tutorial de Classroom sobre personas. Un saludo y hasta la próxima.